El juicio por la operación Puerto va salpicado a la Real, por unas siglas, RSOC, que aparecen en las investigaciones. Iñaki Badiol, la presidente del Club de Nostierra en 2008, mantiene hoy lo que ha denunciado entonces, que la Real Sociedad utilizó presuntamente dinero negro para adquirir productos dopantes durante los seis años anteriores. Tuvo que rectificar días después. Estoy dispuesto a pedir perdón a cualquier persona que se haya sentido ofendida, pero nosotros lo que sí es cierto es que no podemos obviar una serie de hechos que han ocurrido en la Real Sociedad. Sus palabras le llevaron a un conflicto con los servicios médicos de entonces. Sus afirmaciones son sin duda producto del error o de la mala fe. Iñaki Badiola no ha querido hacer declaraciones a Televisión Española. Con los médicos hemos hablado por teléfono. Ya se querellaron contra el expresidente realista hace tres años. Hoy estudian nuevas acciones legales ante estas nuevas acusaciones. El capirán realista ha sido rotundo esta mañana. No se han dopado nunca y son totalmente contrarios al dopaje. Ni mis compañeros ni yo me han visto nada raro ni nada fuera de lo normal. ¿Nos habéis visto un paro? Es lo que no nos están preguntando. Por supuesto que no. Desde el Consejo de Administración piden que no se manche la imagen y el prestigio de la Real Sociedad y mantienen su tolerancia cero sobre cualquier práctica dopante.